Chente Chente ¿Dónde está? Bueno, lo voy a esperar porque voy a dar un baño que este viaje me mató ¡Ay, ay, ay! Yeyita, quiero hablar contigo ¡Pero mira quién nos está esperando! ¿Cómo lo pasaste, Chente? Me imagino que debas tener una insolación enorme arriba la piel te debe estar ardiendo, ¿no? No me... ¡Hemos pasado un día maravilloso, Chente! Mira, pescando en altamar con mi linda Yeyita ¡Aclárale! ¡Dile los momentos divinos que hemos pasado! ¡Díselo! No tienes que dar explicaciones de nada, Tony, por favor y yo me voy a mi habitación ¡Hasta luego! Yeyita, nos vemos esta noche, amor ¡Ay, Chente! ¡Qué pena me da tu caso, amigo mío! ¡Pero bueno! ¡Yeyita! Verás que pasarás una noche inolvidable junto a mí, Chente una noche inolvidable ¡Al hombre quedado! ¡Al hombre quedado! ¡No, no, no! Solo no los voy a dejar ¡Ay! Erick, ¿tú ya estás aquí? Y con ese adelantal y ese pañuelo parecen un mismo mongol ¡Si no me dijiste que no hiciera nada, pues! ¡Venga acá! ¡Siéntate ahí, mamá! ¡Venga acá! ¡Sule, tú si eres! ¡Oh! Yo estoy tratando de hacer la vaina bien tratando de cocinarte tratando de hacer las vainas distintas para que tú veas que yo he cambiado y que yo quiero recuperar tu amor y tú me tratas todo foco como si fuera un perro de la calle y lo que sea nada me gusta, su leca, loco Bueno, yo quiero que tú te quites ese adelantal que te quites este pañuelo de maleante y que consigas un trabajo, ¿oíste? Si tú quieres regresar conmigo ¡Consígate un trabajo! ¡No! ¿Un trabajo, mami? ¿Tú sueles trabajo? ¿Dijiste trabajo? Pancho Palma Hola Pensé que tus papás no te iban a dejar salir Estás loco, si están ahí dentro de sus cosas Bueno, por fin, ¿qué vamos a hacer? Lo que tú quieras No sé, lo que sea, estar a tu lado, lo que sea Bueno, dale pues, pero tratemos que no nos vea nadie porque después sospechan, tú sabes, ¿no? Dale, tú vas adelante Dale, dale ¡Nino! ¡Nino! Baja a la tienda, por favor, trámelo que hay en esta lista que estoy preparando la cena y no te demores, ¿ah? Maruja, Maruja, no, yo no voy a la tienda, no voy a la tienda, mira Voy a seguir a estos dos que yo no sé que se traen andando tan juntitos Ay, Nino, por favor, déjate de estar persiguiendo a tu hija, espiándola Por favor, no confías en ella Mira, ella anda con ese muchacho y tú sabes que él es medio rarito, por favor Eso dicen que es rarito, pero yo no lo creo, mira, yo voy a probar lo contrario Oye, pero Nino, Nino, vas a quedar sin cena Pero Juancho, estás como sea, amarrado, tú relájate Mira, tienes que disfrutar de... de la tarde, del martillo, juntos ¡Ay! ¿Rosó? Tú no dijiste que todo eso era súper cursi, que es el atardecer, que se agarraditos de la mano, que es mi amorcito Y ahora, ¿quién te escucha? Bueno, te puedes burlar si quieres, pero digo, a mí me gusta porque estoy enamorada de ti, quiero que todo el mundo lo sepa ¡Ah, sí! ¡Así lo quería ver! Lo decidí, voy a darte un ultimato O acabaremos cada uno por su lado Hoy te llegó la hora, si no te decides ya, en otro voy a encontrar, hay lo que tú no me das ¡Ah, sí! ¡Oh! 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 Es que no eran ñaños y que ustedes no tenían nada! Eh... este... ¡Es que... ¡Nada, nada! Es que... Mira, una niña no le da un beso así a un tipo, menos a un ñaño, menos el beso que yo vi! No, 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 es que nosotros estábamos compartiendo la paleta, papá, nosotros no estábamos... ¿Cómo que compartiendo? Mira, nadie besa así si no siente algo por la otra persona Ay, don Saturn, no se ponga así, mire, admite yo, somos amigas íntimas amigas Ay, usted sabe que yo soy inofensivo Es verdad, papi, es inofensivo Pero... Sí, es inofensivo, está... Mira, mejor vamos para acá, bebé, mejor... Así me mata Ay, papá, ¿cómo puedes pensar que haya pasado algo entre Concha y yo? Es que el beso que vi es un beso que se da a una novia, a una esposa Sí, pero en tus tiempos, ahora no es así, mire, que ahora tú puedes tener relaciones y... Y al día siguiente ni te acuerdas Yo espero que tú no seas así, yo te crié de otra manera Eh, eh, no, 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 yo no estoy hablando de mí, de mis amigas, cuento de ellas, no, 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 para nada Además, no nos estamos compartiendo paletas, ¿me entiendes? O sea, un besito, beso, beso, no... Mira, un beso es lo más hermoso que se le puede dar a una mujer que uno quiere Sí... Es lo más romántico Sí... La verdad que sí ¿Qué dices? No, 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 eso ya, ya... Eso no es así, ya estos tiempos han cambiado Bueno, yo pienso de otra manera, ¿eh? Definitivamente ¿Y si el viejo me descubrió? Y está hablando con alma ahora mismo y... Ya la vida, Juancho, es que... Debiste haberle dicho la verdad desde un principio Y estabas ahí inventando locuras Por hacerle caso al bobo de Eric ¡Pelo, carajo! ¿Qué hay? ¿Y a ti qué te pasa, pelado? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo pensaba que era un ladrón, Frank, o sea, como... Hombre, se puso bravo a la niña, pues... No, loco, que... Lo que pasa es que estoy enredado ¿Enredado por qué, hermano? ¿Enredado por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es el enredo, Frank? No, 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 hey, entonces... ¿Qué te pasa a ti? No, loco, tranquilo Es que te quería hacer una pregunta, Blu Yo quiero saber si tú por casualidad Tienes por ahí escondida alguna enciclopedia, Blu ¿Enciclopedia yo? ¿Qué te pasa? Y tú sabes que el que tiene enciclopedia es tu coesal Y además, ¿para qué la quieres? Compa, es que tú te... Mira, ¿tú te acuerdas que yo tenía problema con la Luli Y que yo tenía que ir a trabajar? Entonces, como me pusieron a trabajar la desgraciada esa Porque las dos andan en la misma vaina Entonces, por casualidad, se la dejé al chino y el chino se quedó con ella Pero yo no podía pedírsela a tu coesal porque... Es que ese es tu problema ¿Qué? Que te la pasas engañando a todo el mundo Por eso es que yo ando donde estoy ahora mismo Porque ahora tengo el enredo con alma De que no le puedo decir la verdad Porque si no voy a quedar peor que al principio Pues tú sí eres, bruto Tú sí eres, pues tú no me cogiste el feeling de la idea De lo que yo te estaba diciendo Tú todavía estás diciendo... Hermano, usted lo que tiene que hacer ahora Es decirle a la Yal Que usted cambió a macho masculino ardiente con pelo en el pecho Por su amor Y que ella fue la que te hizo cambiar Y que ya a ti te gustan las mujeres Y ya te enderezaste Tú no sabías Esa... Que pinte la meto Tú pensaste que te... Eso... Eso es lo que le tengo que decir Papá, tiene que... Porque ella va a andar todas pechones Y que ella te enderezó Y que ella enderezó a su macho Y que tú eres su macho Porque ella fue la que te puso así en el carril Que tenías que ir Es que este man... ¿Tú dices? ¿Qué? 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 No suena mal, pero... Parece... ¿Qué? Karen... Aquí está lo que me pediste, señor Gracias Yo... 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 yo tengo que... que... que buscar un cuento Yo tengo que inventarle un cuento a Karen Porque yo no puedo dejar esta noche de ver a Mireyita No puedo ¿Y si Karen no se convence? ¿Y si Karen no se convence y se da cuenta de que Mireyita está aquí en este lugar junto a nosotros? No... No, porque entonces sería capaz Karen de meterme y ahogarme cinco veces en cada piscina de este lugar Y a mi pobre Mireyita cogerla por las greñas y mandarla a Panamá Pero no... 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 No, Mireyita, no te preocupes, mi amor Que yo voy a hacer algo por ti esta noche Mi amor, tengo un dolor de cabeza que no aguanto No sé si fue todo lo que comí o el sol que había Pero lo único que quiero ahora es tomarme estas pastillas para dormir ¿Tú dijiste, Karen, pastillas para dormir? Sí, porque cuando tengo dolor de cabeza lo único que me lo quita son las pastillas para dormir Porque me relaja toda Ay, 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 pobrecita, Karen Amor, yo que he estado todo el día aquí solito esperando por ti para cenar juntitos los dos Ay, no, no, mi cielo, yo no quiero más comida Lo único que quiero es acostarme a dormir para que se me quite todo esto Ay, Karen, pero no me hagas esto Anda Mi cielo, no me pongas así Mira, tú vete a cenar solo y después subes a ver televisión, ¿está bien? Yo no puedo ver televisión, por favor Además, me parecería mal gusto que esa música o esas cosas que ponen ahí te molesten muchísimo No, 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 mi cielo, no te preocupes Que cuando yo me tomo esa pastilla quedo desconectada del mundo Ay, no me entero de nada Ay, mi amor, bueno, entonces... Venga... Descansa Descansa, mi amor Cari, mi amor Cari Mi amorcito lindo Mi cariñito Mi cariñito Karen 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 Karen, mi amor Oye Karen 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 Bueno No es mi culpa ya que no quieres despertarte Por mi no queda Yegita Me voy para la rumba esta noche contigo Hola, Yegita Hola Oye, déjame decirte que estás muy preciosa esta noche ¿Te parece? Tú también estás muy guapo Bueno, yo te diría en este caso, verás que va a ser una noche completamente inolvidable Una noche bajo las estrellas, una noche hermosa Sí, ¿verdad? ¿Me acompañas? Por supuesto Vamos Ay, mi yegita Ya Ay, vas a casarte conmigo de inmediato O acabaremos cada uno por su lado Marcela Marcela, eh... Tenía como ganas de dar una vueltita Ay, no moleste, chente Tú no quieres venir, ¿verdad? No, vete, 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 tengo sueño Bueno, eh... Quedate descansando No, no Chao Pues sí, mi amor, esta es la mayor contribución que puedo yo hacerle a la ciudadanía de nuestra patria Es más, yo creo que con esto yo voy a echarle abono a la semilla de los frutos que va a dar nuestra ciudadanía panameña ¿Quién sabe si a lo mejor el futuro presidente de nuestra república se alimente su intelecto con esta enciclopedia que voy a llevarle yo a la puerta de sus hogares? ¿Tú crees que soy idiota? ¿Ah? ¿O que yo estoy practicando pa' loca? ¿Tú crees que yo me voy a comer el cuento como la idiota de la lula y que tú estabas en una enciclopedia? Tú no sabes ni lo que significa lo que está ahí dentro escrito Ah, pero eso es lo malo tuyo, loco, uno está todo intelectual y tú estás ahí que es... Intelectual, intelectual Bueno, si tú sabes qué, ¿para qué me corríes, pues? Entonces uno está todo pretty y tú quieres niña, te hay que paseando a uno, loco Mira, oye, lo que yo te voy a decir a ti ¿Tú crees que yo me voy a comer el cuento con un negro tan bruto como tú? Que no sea ni la de un panty Que no sea cuál es la diferencia entre un jabón y un clorox en polvo ¿Va a poder salir a tocar de puerta en puerta a vender esa enciclopedia? ¿Qué clase de estúpido tú crees que yo soy? Entonces, ¿qué quieres que hagas, pues? Que te consigas un trabajo de verdad, eso es lo que quiero que hagas Y es la última vez que te lo digo Esto está todo lleno de polvo, mira tú, viejo ¿Y tú qué, y tú qué, y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y sí, sí, y tú qué? No, yo nada, estamos hablando de ti, consíguete un trabajo Y voy, 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 y voy Eso, que se siente eso en el mundo, la alegría aquí, nuevamente Nuestro Showtime En el hotel de las ruedas de Cámaras Presentamos un programa especial para parejitas cadenetas nines jedoch sides okay, necesito participantes para este pequeño, me voy a hacer con parejas A ver muchachones, vamos a buscar los participantes Parejitas, parejitas Señor, venga por aquí Venga por aquí, por favor, conmigo Eso, acérquese más Con una chica, con una chica Los chicos con chica, por favor Otra pareja por allá, sí señor, quiere participar Por favor, sí, venga, venga por aquí con nosotros Sí, sí, arriba, arriba, anímese Una chica y una chico, me le permite pasar señorita Eso, muy bien, muchas gracias Por su colaboración, arriba Me tira Me tira Mentira, mentira No, no, no señor, el concurso es que pareja Solamente quiere jugar, no, no, no No es trío, solamente pareja Quiere jugar una pareja, muchas gracias, por favor Solamente pareja, amigo, amigo Amigo, ese concurso es que pareja Pareja, 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 solamente pareja Mentira Pareja, he dicho He dicho, pareja No he dicho trío No es un trío Es una pareja Si no tienes pareja Yo te jalo en la ceja Mentira 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 Yo estoy como loca Dejé a Chente solo Cuando yo me deshice por unos días de la boba y ella No, no Yo tengo que despertarme porque ahí se le van a haber pegado como cinco locas a ese Cuando le falta Me lo voy a buscar Empezamos nuestro concurso Es un concurso para pareja Bueno, ya Ya viene otra pareja Por ahí Eh, repítale pasar al señor Ya consiguió pareja Eso está muy bien Le mete pareja a mi hermano Arriba Upa Qué bien Ahora sí está listo Bienvenido Y que goce Que disfrute Atención Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Si yo no lo voy a venir Ahí Pongo en el reglecito Todo el mundo Eso Que se vea Me te le gana Me te le gana Eso Uy, uy, uy Y dice Uah Me da rabia Me da rabia Vanessa Tú eres mi amiga Y miren el lío Que me metí Tenía un problemón Yo Ni no te he metido en ningún lío Yo a ti no te mandé A echarle cloros A la ropa interior de la otra Ni tampoco te mandé A cocinarle Esa comida mala Que tú preparas Que casi la envenenas Y tampoco Te mandé a mentirle Eso de las enciclope Porque eso te lo inventaste Tú y eso te pasa Por mentiroso Pero tú estás en contra mí O con ella Que eso es para poner La vasalladera No, Erick No Lo que te estoy tratando De decir Es que la mentira No lleva nada bueno ¿Hasta cuándo vas a entender Esa vaina? Pero y entonces Ahora la loca Se le metió en la cabeza Que ella quiere Que yo busque un trabajo Para que yo sea un hombre De bien ¿A dónde voy a conseguir trabajo Yo, hombre? No es mala idea, Erick Deberías de trabajar Para demostrar Que realmente estás cambiando Pero no La vagancia La pereza Las mujeres Y todo lo demás Pero trabajar ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo vivo feliz Así Tú no estás viendo Que la noticia Sale todos los días Y el bombardeo psicológico De que el índice De desempleo en el país Ha aumentado Aquí y en todos lados Y que los presidentes De los países No hacen un carajo Por el pueblo Porque están pobres No Hay que ver Que tú eres tremendo vago Te llaman Y estás ocupado Eso de desempleo Y la excusa Por favor, Erick ¿A dónde yo voy a trabajar, Freddy? Yo no tengo ni educación Ni universitaria Ni, perdón Ni universitaria Ni nada de esa vaina ¿Ves? Tú no para mesero Tú no necesitas ni estudiar Ni estar entrenado Ni nada de eso Te puedes ganar tu plata Rapidito Para llevar a pasear A su leca Que eso es lo que te hace falta Llevar y complacer a pelar Que nunca la complace ¿Tú estás bien loco? ¿Para déjame el quiebra? Tú estás bien loco Ya yo lo pensé mejor No, no, no No, lo que te quiero decir Es que te acuerdas El man de la esquina Del café de Aquino Ah, sé que tú tenías tu No, no, no El de la otra esquina Ah, el de la Bueno Me dijo que estaba necesitando Un mesero Y de repente No puede ayudar Tú me recomendaste Tú me recomendaste Que te haya una pachera tuya Y que sea de mesa Claro, porque se está pasando Más rato Y yo te voy a ayudar A mi padre Si no hay nada Que me está bien Le podemos ofrecer Nuestro plato del día Es el primer concurso El concurso es Se trata de cambiar pareja Ok Cuando yo digo ron Van a bailar Todos ustedes Cuando yo diga rai Van a cambiar de pareja Cuando yo diga whisky La música se detiene Y el que no tiene pareja Pierde ¿Entendido? ¿Sí? ¿No entendieron? Ok No importa Si al que no entendió Pierde Y dice así Ron ¿Qué se va a dar? Con su pareja Eso A ver Rai Rai El pompíneo Otra vez Rai Rai Caballero Rai Señor Pero no escucha Que es Rai Oh, pero qué hombre Este Otra vez Rai El pompíneo Rai Y el pompíneo Eso Uy 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 Revenia Revenia Otra vez Rai Rai O ¡Oye, qué rico! ¡Otra vez! ¡Epa! Ok, vamos a hacer la siguiente prueba La siguiente prueba es la prueba de los globos Tienen que reventar los globos Cada uno, tienen tres globos Y tienen que reventarlos cada uno de una forma diferente Vamos a hacer la demostración El primer globo, el señor se sienta Y viene la chica y tiene que brincar encima ¡Toyó, tooyó, tooyó! Hasta que se rompa El segundo es barriga con barriga Tienen que apretarse ¡Toyó, tooyó, tooyó! Hasta que se rompa El tercero, la chica se sostiene de la silla El señor viene por allá con el globo Y tiene que, ¡toyó! Reventarlo hasta que se reviente Digo, reventarlo hasta que se reviente Empujarlo hasta que se reviente ¿Ok? Estamos listos Vamos a hacerlo en cámara rápida A la una, a la dos y a las tres ¡Ahí va! ¡Atención! ¡Eso! ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡Eso! Siguiente con la barriga ¡Duro! Y tercero ¡Viene duro! ¡Eso! ¡Esa es la idea, señor! ¿Ya entendió el mensaje? Sí Siguiente pareja, por favor Venga El señor se sienta Eh... Sí, sí, sí Venga, venga Déjalo, déjalo Eh, le gusta este concurso, señor ¿Verdad? Sí Vívelo, vívelo, vívelo Vívelo que es tuyo, mi hermano Gózalo A mí también me hubiera gustado Eh, tiene que apretar la pierna Bien, bien, bien Tremendo La pareja, por favor ¿Quién? ¿Usted es la pareja? Por favor, sí Venga por aquí ¿Ya sabe lo que tiene que hacer, señor? Tranquilo, tranquilo Bobby, sí ¿Ya sabe lo que tiene que hacer, señor? Sí ¿Está listo? Sí Bueno, vámonos Allá arriba A la una A la dos A las tres Brinca, brinca Eso Brinca, brinca Eso, muy bien Con la barriga Con la barriga Apriétala Apriétala duro Duro Apriétala Duro Fuerte Eso Muy bien Agárrate en la silla En la silla Venga En la silla Agárrate Agárrate en la silla ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no ¡Oh, oh, oh!